Entonces, nos acompañan para darnos todo el lujo de detalles, por un lado, José Luis Fernández, José Luis de la Ordenes, perdón, periodista ferroviario, pero que ha estado coordinando e impulsando una serie de actos como este, donde que Izquierda Unida ha realizado a nivel de Segovia, Burgos, es decir, al otro lado de la sierra, y que, bueno, por otro lado, al final, ha llegado a una situación donde a propuesta de Unidos Podemos, en el Congreso se ha aprobado la recuperación del tema, otra cosa es cuándo se vaya a realizar, pero eso lo aclarará, lo planteará él, y os explicará toda la legislación vigente a nivel europeo sobre el tema, de cuándo nosotros planteamos de que hay que recuperar el servicio, es que estamos amparados por la legislación europea, etc. Y luego, por otro lado, Esteban se va a presentar, Esteban también ha estado, bueno, precisamente, yo creo que el último que condujo el tren por el Tátano, y que en principio también nos va a hablar sobre la situación o el estado del asunto, sobre proyectos que podrían utilizar la instalación, es decir, la de la empresa, durante, desde hace un par de legislaturas o tres, se, bueno, un par de legislaturas o tres se impulsó la idea del tren turístico, generalmente a partir, a raíz de, en este ayuntamiento se impulsó, luego se refugió por otros ayuntamientos y, bueno, pues ahí está la otra posibilidad, es la misma infraestructura y, por lo tanto, se puede compartir, no hay límite de eso, se podría compartir y, por supuesto, usar esa infraestructura se podría, bastante ayuda también para la zona, en el sentido de, pero sobre todo, ya digo, el uso, el uso, hay que decir, que aunque hay muchas sillas vacías, nos acompañan muchas personas, compañeros de Buitrago, de Miraflores, que la próxima vez que vengáis aquí podáis bajaros en la estación. Ojalá, ojalá. También, pues ya digo, que, bueno, pues, luego la idea es que nos expongan toda la información que nos puedan aportar, no sé si, por favor, ser más o menos breves, lo digo, para luego dar pie a poder hablar entre todos y la idea, como producto de este acto, sería consolidar o crear una plataforma que vaya adaptando la idea del tren, pues, así como hay plataforma al otro lado de la sierra, pues, hacer otra plataforma, hacer otra plataforma aquí que nos podamos interlocuir, que hacer la interlocución con ellos y poder plantear ya de paso ya todo el servicio del tren, no solo, pues no pudiera alguno pensar, servicio de cercanías o otro servicio turístico o mercantía, sino en todo recuperar el servicio ferroviario de la línea marrín. Entonces, yo ya no os entro de paz, ya me toca hablar a José Luis y a Hernán. Ya digo, ir mucho al grano, que luego lo que queremos es hablar. Bueno, pues, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por vuestra presencia y tendré que ir muy, muy deprisa, pero bueno, espero que lo haga lo suficientemente claro. Esto era el cartel que se ha usado para copocar, este es el tren de cercanías más moderno que tenemos en España y que es una maravilla como vehículo. Y lo primero que quiero es situarnos en el ámbito social, económico, político, ferroviario, en el que estamos. Lo voy a decir en muy pocas palabras, casi en las mismas que he dicho. Una de las novedades principales que tenemos es que el Congreso del Parlamento Español aprobó la apertura de esta línea, la línea que pasa por aquí, en la que pasa por Riaza, en la provincia de Segovia, por Aranda, en la provincia de Burgos, y llega a la propia ciudad de Burgos, que hace seis meses que Ixchel Unida comenzó a hacer actos públicos de este tipo, reivindicando la apertura, y que, aunque ahí dice el 1 de julio, se ha cambiado al día 8, se ha regresado 7 días, va a haber un encuentro estatal con el tren en Avilés, Asturias, donde van a estar también las plataformas que están reivindicando en los diversos territorios de España la recuperación del tren. Esta es la red básica ferroviaria que tenemos en estos momentos en España, gestionada desde allí. Es decir, que ahí no están los carriles de la Generalitat de Cataluña, o la Generalitat Valenciana, o el Gobierno Vasco, solo los que se gestionan desde el ámbito del Ministerio de Fomento. Si la inversión, ya hay más, pero si la inversión de 50.000 millones de euros que hemos hecho bajo el criterio del todo AVE, si hubiera dedicado al ferrocarril normal, hoy, en lugar de 15.000 kilómetros que tenemos de ferrocarril, tendríamos 40.000, más del doble. Pero además sería de guía doble electrificada y de tráfico mixto, con una velocidad media de 165 kilómetros hora, no podría competir el otro transporte través de la carretera por el ferrocarril, y además permitiría la circulación cada día, por cada línea, de 350 trenes. En 350 trenes caben trenes de mercancías, trenes turísticos, trenes de personas, trenes más veloces, trenes menos veloces. En 350 trenes día, pasando por todas y cada una de las estaciones, y en cada una de las líneas de toda la red, imaginaros la cantidad de servicios que se puede dar. Y otro detalle, no nos creamos que no hay dinero. Sí hay dinero. Y lo demostraré luego, más adelante, pero aquí tenemos un caso muy paradigmático. Son los túneles o túnel doble de pajares. Se presupuestó en el 2003 en mil millones la obra. Al año siguiente se adjudicó ya por mil novecientos millones. O sea que se pone en licitación en mil millones, y cuando se adjudica ya son, al año siguiente, mil novecientos millones, el doble, porque pusieron mil novecientos como hacen en las tiendas, no es el 99, a decir 10. Era la época de Álvarez Cascos y de Rodrigo Rato, inclitos personajes de nuestra granja. La finalización prevista cuando se adjudicó era el año 2009. Bueno, pues estamos en 2017, no se ha terminado y no se sabe cuándo se terminará. Y ya llevan invertidos cuatro mil millones. Es decir, cuatro veces más de lo que se presupuestó y lo que queda. O sea que pueden ser cinco mil o pueden ser seis mil millones lo que termine. Eso demuestra que sí hay dinero. Lo que pasa es que hay que tener voluntad de dónde se pone el dinero. Pero dinero sí hay. No es problema de que no haya dinero y entonces hay que buscar una solución muy sencillita, muy fácil para que el ministerio diga que sí, que lo puede hacer. Puede hacerlo. Porque dinero hay. Además, sabéis, pero eso ya es un tema más económico, que el dinero ahora se fabrica. No responde a nada. El dinero no está respaldado por nada. Por tanto, se puede fabricar todo lo que quieran. En nuestro caso, la Unión Europea, que es la que se fabrica el dinero por medio del Banco Central Europeo. Pero para reabrir la línea, ¿en qué debemos basarnos? Pues, señores, no nos podemos basar en nada generado en España. Pero sí son leyes españolas. Porque los reglamentos de la Unión Europea, los dos reglamentos que nos permiten reabrir esta línea y que facilitan el dinero para reabrir esta línea, aunque son europeos, son leyes aquí en España. Por lo tanto, el señor Rajoy, que tanto presume, cuando habla de Cataluña, de que hay que cumplir la ley y que los más obligados a cumplir la ley son precisamente los que gobiernan, que aplique la ley y que se la aplique a sí mismo. Ese reglamento, el 1315, que es de finales del 2013, de hace tres años, porque es como de dinero del 14, porque fue en diciembre. Ese, y el siguiente a ese, que es el 1316, esos dos reglamentos, este es el que da las orientaciones y el otro es el que pone el dinero, esos dos reglamentos permiten perfectamente, permiten, son el elemento normativo, el criterio normativo y la financiación para poder reabrir la línea. Y en esas orientaciones, justamente, se produce el tipo de ferrocarril que os he dicho que podríamos tener si hubiésemos invertido bien el dinero, los 50.000 millones que llevamos invertidos en ferrocarril. Esto es una ilustración para que lleveis algo de trenes, dado que el resto son letras. ¿Tenemos alguna oportunidad? Pues sí. Justamente en estos momentos hay una cosa importante por el lado europeo y positiva y hay una cosa importante y negativa por el lado español. Este año, también por criterios de la Unión Europea, vuelve el gobierno de España a tener que hablar de las obligaciones de servicio público ferroviario. La vez anterior, que fue en el año 13, nos recortó un montón de servicios y este año se espera que vuelvan a meter la tijera, porque como dicen ellos que tienen que cumplir el déficit que han acordado con el resto de la Unión Europea, pues tienen previsto meter la tijera. De ahí que venga el encuentro en ese estatal de Avilés. Se está revolviendo la gente, se está removiendo la gente, los sindicatos y las plataformas que defienden el ferrocarril y que defienden el TRE, porque se prevé que van a hacer recortes y de hecho ya se ha anunciado que se va a cerrar la estación de Astorga, se ha anunciado que se va a cerrar la estación de Sagún de Campos, esas dos en León y así sucesivamente. Por lo tanto, estamos en un momento clave y uno de ellos es que en el cuarto paquete ferroviario que se ha aprobado a finales del año pasado, está hecho, pensado, para generar la red básica ferroviaria transeuropea, es decir, de toda la Unión Europea, basado en esos orientaciones que os decía antes y basado en esa financiación que os decía antes. Y esa red básica ferroviaria transeuropea o europea si consideramos que Europa es solo la Unión Europea, está hecha con los criterios que luego vamos a ver y esos criterios permiten que esta línea y no son los que permitan, deberíamos doblegar el brazo del Gobierno de España para que esos criterios hagan que la línea se abra y ya hemos logrado por lo menos que el Parlamento Español haya dicho que sí, que se tiene que poner a servicio. En esa red transseuropea sabéis que hay nueve grandes corredores fundamentales pero dos de ellos precisamente transcurren por España. Uno es el corredor mediterráneo que no es solo lo que dicen los de Valencia que es Valencia, Barcelona, Francia, no, el corredor mediterráneo empieza en Algeciras porque esos grandes corredores fundamentales van siempre desde uno de los extremos siempre está en un puerto marítimo porque están pensando en que esa red básica tiene que ser muy útil para el tráfico de mercancías y Algeciras es el gran puerto de las mercancías en España es decir es así en volumen lo que pasa es que luego no entra casi nada por tierra porque casi todo se trasvasa de barco a barco pero como el barco consume combustibles fósiles y uno de los problemas graves que tenemos es el cambio climático y la Unión Europea tiene previstas a fechas muy cortas al año 2050 una reducción enorme de los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera por eso precisamente están pensando en las mercancías y los puertos conectar a Europa es el nombre del otro reglamento o sea reglamento que os digo que son leyes aquí en España el reglamento anterior era el de orientaciones y el otro es el de conectar a Europa conectar a Europa más el plan Juncker el plan Juncker solo son solo son 315 mil millones de euros solo pero es que el reglamento de conectar a Europa son 1,5 billones de euros hasta el año 2030 ¿por qué el año 2030? luego se podrá incrementar pero ¿por qué hasta el año 2030? porque en el 2030 es cuando quieren que esté esa red básica ferroviaria transeuropea en servicio es el año por así decirlo de la puesta de servicio por eso habían planificado la inversión hasta ese año este fue el primer que circuló en España no la primera línea que se empezó a construir que fue la de Madrid pero este fue el primero que circuló en España península porque el primero que circuló en España de aquello momento fue en Cuba Cuba era provincia de España era como Segovia o como Madrid bueno esto ya os lo he dicho pero una de las situaciones ridículas que tenemos cuando tenemos que hablar con la Unión Europea y de trenes es que la inversión de los 50 mil millones da situaciones tan tontorronas como que entre Madrid y Barcelona se transportan 16 mil personas al día es una situación ridícula y la Unión Europea claro pregunta y que habéis hecho con el dinero si no se usa que no se ven pero el centro en Madrid hacia noroeste en la línea que va por Valladolid en dirección a la vicia hacia el noreste o nordeste en la línea que va a Barcelona y luego a Francia por eso hay flechas allí Lyon París no se que lo que va hacia el este es lo que va a Valencia y a Alicante y lo que va hacia el sur es lo que va a Sevilla y a Nárga a eso tienen la cara dura de llamarle red todos sabemos que una red tiene nudos y ahí si solo hay ramales a eso tienen la cara dura de llamarle red eso no es una red por lo tanto cuando se oiga red de alta velocidad no están diciendo la verdad son líneas sueltas de alta velocidad eso sí que pasan todas por Madrid que están centralizadas en Madrid España tiene también un programa de relación con la Unión Europea en el terreno que estamos hablando que es sus incumplimientos España incumple descaradamente la política no solo la ferroviaria toda la política de transporte ha incumplido el libro blanco del año 2001 Álvarez Cascos le dijo a su compañera lo yo la de Palacio no vamos a cumplir el libro blanco que tú has presentado pero ha incumplido también el libro blanco a los diez años siguientes de 2011 y sobre todo está no cumpliendo la reducción de uso de combustibles fósiles en eso en el tema de la energía está incumpliendo continuamente además de tener estas oportunidades que os he dicho y este contexto en el que estamos hay amenazas una de las amenazas está en la propia Unión Europea la Unión Europea no tiene desarrollado los mecanismos democráticos lo suficientemente de hecho la legislación se mezcla al Parlamento con el Consejo Europeo y el Consejo Europeo son los gobiernos de cada Estado que son ejecutivos no son legislativos no son poder legislativo está mezclado poder legislativo con poder ejecutivo y además el ejecutivo termina siendo el que tiene la última palabra en el caso de la Unión Europea eso es uno de los problemas porque cuando planteamos las cosas desde la ciudadanía pues nos encontramos con que el señor Rajoy tiene mucho más posibilidades de sacar una cosa adelante que la ciudadanía en la Unión Europea incluso en España ya ha dicho descaradamente que sólo atenderá lo que dice el Parlamento lo que dice el Congreso cuando sea su política pero que cuando sea otra política no lo atenderá pero si él es el ejecutivo él tiene que hacer lo que le orienta y le señala el legislativo pero no él ha decidido que sigue esta tónica poco democrática de la Unión Europea y otro de los detalles es que la Comisión Europea se tiene que volver loca la Comisión Europea es la administración pública que tenemos en el ámbito de la Unión Europea porque tenemos normas muy contradictorias por lo tanto los funcionarios pues tendrán que andar evaluando qué aplican o qué dejan de aplicar en cada momento pues eso también nos da problemas porque esas contradicciones influyen mucho en precisamente las emisiones de gases de efecto invernadero luego aquí otra de las amenazas que tenemos aquí en nuestro terreno en España es que el lobby que llaman o sea la carretera la asociación de constructores mantenedores y usuarios de la carretera entre ellos entre ellos el club ese famoso de club automovilístico no sé cómo se llama que dice que sabe mucho de carretera y mucho de seguridad vial pero lo único que hace es promover carretera pues es tan poderoso que están siempre diciendo que el ferrocarril es deficitario y que la carretera es maravillosa cuando pasa lo de las R1 ya habéis visto las R1 o las R2 las radiales las hemos pagado la sociedad a través de los presupuestos han quebrado porque las habían cedido a empresas privadas han quebrado porque no se han usado como decía la carretera que se iba a usar la carretera las rescatamos con dinero público y ahora que las hemos rescatado se las vamos a volver a poner en bandeja pues esa situación es una situación muy peculiar de la carretera española pero es y otro detalle es que las empresas de energía las llamadas eléctricas pero también gas natural en lugar de haber promovido como se intentó en su momento las energías renovables han dicho que a las energías renovables ni agua y así hace el gobierno y están apurando entonces al máximo todas las ganancias que puedan sacar del petróleo y sus derivados pero eso no quiere decir que estén mirando hacia el futuro de la sociedad española están mirando solo hacia su futuro y luego se cambiará en algún sitio porque los gases digo los gases de las combustibles fósiles se van a reducir su uso por lo tanto ellos aunque apuren hasta la última gola de lo que ganan con ese tipo de combustibles pues se van a encontrar con que su futuro desaparece pues ellos sabrán a donde van nuestras fortalezas las orientaciones ese reglamento que es ley justamente definen como es esa red básica ferroviaria transeuropea y dice que tiene que estar constituida por líneas de tráfico mixto por lo tanto a la tontería que hay perdón por el término que hay en España de hablar de líneas solo de viajeros y de líneas solo de mercancías la Unión Europea no lo contempla la ley que tenemos que aplicar no lo contempla tienen que ser de tráfico mixto hay que aprovechar todas las líneas preexistentes no es que se vaya a generar una red ferroviaria transeuropea desde la nada no es aprovechando todas las líneas preexistentes incluidas las que no estén en servicio es decir incluida la línea que pasa por justo el viejo y desde luego para ello no existe eso de convencionales y alta velocidad porque son todas las líneas de tráfico mixto esas que aquí dicen que las de alta velocidad no pueden llevar mercancías pues no sé que harán con ellas pero no sé que harán con ellas los que dicen eso de que no pueden ir tener mercancías por ellas en Alemania van Francia que fue la inventora de las líneas exclusivas para personas ya cambió el criterio ya la nueva línea entre París y que va hacia el este que va hacia Frankfurt esa línea en Francia es Mets esa línea ya es de tráfico mixto ya no es solo exclusiva para trenes de personas y la línea que está construyendo entre Lyon y Turín atravesando los Alpes ya la está construyendo el tráfico mixto por lo tanto desaparece esa división y un detalle no le llaméis al ferrocarril ni a los trenes convencionales eso es un insulto convencional en nuestra lengua se dice de aquella persona actitud o cosa que es poco original y además acomodaticia es un trapo por lo tanto no le llamemos convencional aunque oficialmente yo le llame pero allá ellos nosotros somos la sociedad y no tenemos por qué guiarnos por su forma de verdad otra de las cosas que dicen estas orientaciones es que las estaciones tienen que estar en el centro de las ciudades en el medio del campo como en Segovia no como en Guadalajara no como en montones en un tía en Requena en Villena en montones de sitios las han hecho en medio del campo porque querían colonizar el campo lo que querían era hacer más ciudad fuera de las ciudades y por eso ponían la estación en el rezo porque saben que la estación es un lugar de atracción de actividad y otro detalle que dicen esas orientaciones que el ferrocarril no sólo debe dar servicio a las grandes aglomeraciones debe dar servicio a todos los territorios por donde pasa o sea que tiene que haber estaciones no sólo en las grandes aglomeraciones en las grandes ciudades o sea que eso de que entre Madrid y Barcelona sólo cinco estaciones no tiene que haber estaciones y de hecho la movilización ciudadana en España no lo ha dicho nunca el ministerio ni Rajoy lo dirá nunca en la televisión pero hemos abierto una estación en el norte de Córdoba en Los Pedroches y no hay ninguna ciudad claro porque como hacían las líneas por donde no había pero hay una población de 50.000 personas en la comarca de Los Pedroches en el norte de Córdoba y ahora tienen estación porque les ha obligado la movilización ciudadana no porque ellos hayan querido por lo tanto esto es lo que hemos que hacer con nuestro caso y lo de pocas estaciones pues quienes piensen o trabajen o reflexionen sobre el ferrocarril pues verán por ejemplo que en Japón la línea del del tren Bala entre Tokio y Osaka que tiene unos 500 kilómetros más o menos como Madrid y Sevilla pues tiene estación hasta la 30 kilómetros y sin embargo mueve 430.000 personas al día no 16.000 430.000 personas al día y allí precisamente es donde se ve que la tecnología actual permite la circulación de 350 trenes al día porque allí circulan 350 trenes por la línea cada día y no todos los trenes son súper veloces y no todos los trenes paran en todas las estaciones no hay un sistema que hay tres tipos de trenes hay trenes que paran en muy pocas estaciones y son los más veloces hay trenes que paran en más estaciones pero no en todas y son los intermedios y hay trenes que paran en todas las estaciones como se paraba antes aquí se paraba el tren en todas las estaciones pues en esa línea supermoderna dotada de tecnología de último grito que permite la circulación de 350 trenes y que permite que 430.000 personas al día cada día pues resulta que es cierto que lo que está orientando la Unión Europea hacia futuro se demuestra que sí que es factible y que está hecho y hablando en proporción entre habitantes y territorio entre Japón y España es como si la línea Madrid Barcelona tuviese 110.000 viajes al día y no 16.000 así que nos queda mucho terreno por ganar para el ferrocarril para los trenes eso es un tren japonés muchísimo más de muchísima más longitud que los europeos pero bueno también Japón tiene una densidad de población mucho más grande pero esos son esos trenes que circulan por esa línea y uno de los elementos claves precisamente aparte de tener doble vía y de estar electrificada y de tener estaciones es como se gestiona el tráfico para que pueda haber 350 trenes el día sin problemas de todo tripo o sea con mezcla de tren pues es el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario que se basa en como se conecta el tren con quien controla y que señalización tienen los vehículos y la vía y esa señalización se llama ETCS ETCS es el sistema europeo de control de trenes pues el sistema europeo de control de trenes más el tipo de relación de comunicación entre los trenes y el puesto de mando es el sistema RTNS pues ese es el último grito pero ese tiene precios normales otra cosa es que el comercio entre las constructoras y el ministerio de fomento haya hecho crecer los precios de forma desorbitada pero como es totalmente mundial aunque sea europeo debido a que Japón lo usa igual equivalente no es el mismo en esencia pero equivalente este se está extendiendo debido también a las buenas relaciones comerciales que tiene la Unión Europea con el resto se está extendiendo en la India en China justamente el sistema europeo y el detalle que os decía de los compromisos que tiene la Unión Europea desde el 2050 con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero quiere reducir en global el 80% de todas las emisiones y en el caso del transporte el 60% porque queda la aviación y los barcos con el problema de que siguen teniendo necesidad de combustibles fósiles pero en lo terrestre la solución está en el ferrocarril que puede usar electricidad y además electricidad que provenga de energías renovables y por eso el ferrocarril es el modo terrestre más psicológico y ¿te da bien? sí conclusiones mías para terminar y creo que estoy todavía en tiempo dos minutos evidentemente es posible reabrir la línea y es posible que el buitrago tenga trenes de cercanías aparte de que pasen trenes de mercancía pasen trenes de grandes distancias pasen trenes regionales pasen trenes turísticos aparte de eso se puede reabrir tenemos que basarnos en la política ferroviaria de la Unión Europea pero que son leyes de obligado cumplimiento aquí por lo tanto no son leyes de allí que hay que traer como pasaba con las directivas que eran normas generadas en la Unión Europea y que había que transponer a nuestro ordenamiento jurídico no estas son normas ya de nuestro ordenamiento jurídico el gobierno de España es nuestro mayor enemigo hay que tenerlo en cuenta hay que doblegar al gobierno por eso hay que movilizar muchas personas y en esa movilización pues tener el objetivo claro la plataforma que se vaya a crear aquí yo animo y yo animo además que se genere una plataforma de toda la línea aparte de las plataformas porque las personas que tenemos de Aranda son justamente de la plataforma de Arandina que defiende bueno de Madrid-Sagobia Madrid-Sagobia de Lujos pero que son de Aranda pues tenemos que generar una plataforma con objetivos claros entre toda la línea con una estrategia accesible porque las dificultades son enormes entonces no se puede ser rígido en la relación con con los enemigos que hay que doblegar y con los amigos que queremos ganar pero hay que ser coherentes y desde luego mucha perseverancia pero tenemos poco tiempo porque en el 2030 se quiere poner en servicio esa red básica ferroviaria trans-europea pero es que tiene que estar definida en el 2023 y estamos en el 17 son seis años los que nos quedan démonos prisa tenemos una tarea ilusionante pues a por él muchas gracias José Luis de principio para los Aranda de Veroburgos somos la tercera plataforma con el de la protoplataforma somos la tercera plataforma que viene un poco poniendo en evidencia que no hay un servicio público que no hay una utilidad para la línea y demás llevamos dos años y en estos dos años pues básicamente nuestro recorrido ha sido ver por qué la línea no está abierta que es lo que alega DIC para no tener la línea abierta entonces en principio se mandó una carta y se respondió que no estaba abierta porque no había una demanda por parte de las empresas operadoras obviamente las empresas operadoras no pueden pedir una apertura no pueden pedir tranchitar por una línea que está cerrada es evidente entonces tanto en cuanto siga cerrada la línea permanecerá sin tránsito o no la actualidad los trenes que circulan circulan desde Bucos hasta Aranda ¿por qué no hay un servicio de pasajeros continuo? ¿por qué no lo ha habido? ¿por qué? bueno pues esto responde un poco a las políticas que ha habido a partir de los 90 se determinó que no tenían que pasar ningún tren de mercancías por Aranda y que se pasaran por Valladolid todos y luego aparte a nosotros a los ARA en especial la gente de Aranda se nos cobró 31 euros por venir hasta Madrid por 160 kilómetros nos cobran 31 euros ¿por qué nos cobran 31 euros? porque decían que como no había dinero suficiente para pagar a una persona en la taquilla pues que evidentemente había que pagar sí, sí veo que arras un poco evidentemente había que pagar por el precio de la taquilla más cercana y la taquilla más cercana resulta que era la de Valladolid entonces se nos sumaron esos 45 kilómetros de más se nos sumaron en nuestro ciclo pues estábamos pagando 31 euros por eso la gente no viajaba en el tren bueno pues que sea todo el servicio se seguía realizando a 31 euros y un poquito más adelante pues lo que ocurrió fue que como pasan en todas las cenias y de forma esporádica bueno pues hubo un tren que descarriló no tuvo ninguna consecuencia no hubo ninguna persona malherida y lo que en principio iba a ser un servicio adicional que ponía Renfe mediante autobús para suplir ese servicio que hacía desde Madrid hasta Burgos pues iba a ser una con las horas temporales de encarrilar el tren y llevarlo durante dos meses llevarla levantar el tren ponerle en las vías y durante un periodo de una semana dos semanas pues al final lo que se hizo fue determinar que una vez ya estaba puesto el tren se prolongó el servicio de autobuses durante durante dos meses entonces hubo un servicio desde Madrid San Martín hasta Grande de Duero en autobús que era el Talgo Bus que llamaban Talgo Bus que costaba 31 euros seguía costando 31 euros y que claro si nos veíamos si veíamos los precios de la de la línea convencional de autobús pues evidentemente eran de 11 era un precio de 11 la diferencia eran 11 por la línea de Alsa y 31 por la línea que nos ponían estos señores cuando al final se decidió el cierre de la línea de pasajeros lo que se lo que se alegó es que no había pasajeros claro no había pasajeros en una línea de autobús no había pasajeros en una línea de autobús que debía de costar 11 que costaba 31 y con esos datos pues se cerró el tema de los pasajeros para Aram ¿tenía aceptación el tren de Alanda? sí tenía aceptación tenía aceptación porque a los gandinos desde que cuando se inauguró la línea estaba lleno y tenía unos servicios como bien ha dicho Esteban pues tenía unos servicios internacionales hasta París y bueno y la verdad es que había mucha gente de Alanda que se casaba como en todos los lados se casaba en Madrid se casaban y si no lo tenías eso era así nuestra labor en estos dos años conseguir los datos nos hemos puesto a hablar con las empresas privadas nos han pasado un número de circulaciones y bueno no sabíamos en la totalidad de las circulaciones porque faltaban las de Renfe de mercancías pero sí que sabíamos que Renfe perdón Adif y Renfe tenían una obligación sobre todo Adif tienen la obligación de hacer un estudio de viabilidad si pasa con la línea de la misma manera también están obligados a reabrir la línea con carácter de urgencia es decir desde el minuto 1 el túnel que está ahí abajo de un pueblo pues si se queda interceptada o lo que sea pues tienen la obligación por los artículos ferroviarios la ley ferroviaria se exige de manera urgente de abrir la línea bueno nosotros hemos estado esperando el estudio desde el 2011 después cuando ocurrió y lo han sacado justo en nuestras jornadas en nuestras jornadas de TREM nuestras jornadas que hemos tenido en Aranda que hemos encontrado con mucha gente que nos han puesto a hablar del directo y nos han coincidido que es una buena idea pues justo en la mitad de las jornadas han sacado el estudio en el estudio poniendo que por 11 circulaciones no es viable y claro nos querían reventar la jornada no sabíamos exactamente bien por qué claro para nuestra sorpresa hemos estado mirando hemos estado mirando el número de circulaciones el número de líneas que hay actualmente con menos de 11 circulaciones de mercancías puesto que ese es el límite que pone INECO el estudio de INECO de la consultora INECO para determinar que no se pueden circular no sale rentable en la diálogo de circulaciones y hemos visto que hay muchas líneas muchas líneas en España que circulan que no llegan ni a las 11 circulaciones es más hay líneas que no tienen ni 6 circulaciones de pasajeros y que siguen ahí que están alertas entonces hemos visto que bueno que hay en principio un poquito de discriminación ¿no? porque pero bueno esas 11 circulaciones son las que ofrece la emergencia de su base de datos de 2014 nosotros hemos aportado a esas 11 circulaciones justo otras 10 o otra más entonces serían 22 ¿a qué nos han llegado esas conclusiones? pues las conclusiones han llegado de que como bien decía Esteban aparte de ser una línea que es nuestra técnica pues que la convierte en el segundo corredor más importante después de la rivalencia en mercancías ¿vale? esas son nuestras conclusiones ¿por qué no está aberta? pues no lo sabemos ¿qué otras conclusiones hemos sacado con esas 11 circulaciones? pues que si nosotros no somos no somos no somos rentables para abrir la línea con 11 circulaciones sí que nos hemos dado cuenta que hay otras líneas con 8 circulaciones por ejemplo la la Zaragoza Teruel-Sagunto ¿vale? que hace poco ha recibido con 8 circulaciones de mercancías ha recibido 370 millones de euros nosotros tenemos 22 hacer cuentas de si es proporcional el dinero pues ahora mismo estaríamos forrados y bueno nosotros estamos en Aranda ya os digo que somos la tercera plataforma hemos elaborado un contrainforme al estudio de Inepo ¿vale? que lo tenemos traído aquí este es el el informe en el que básicamente habla de de todas las circulaciones que hemos encontrado y bueno también nos ponemos un poco que nos parece un poco ridículo que no se valoren los pasajeros por la línea de directo cuando nosotros en un en un en un datos de la de la Nacional 1 de la foro de la Nacional 1 de los tránsitos de la Nacional 1 también sabemos que pasan 76 autobuses todos los días entonces si pasan 76 autobuses no solo aquí pasan 76 autobuses en Burgos ya llegando a Burgos de Madrid a Burgos por Lerma por ahí pasan 76 autobuses entonces ¿por qué sí que es rentable para para pasajeros para los autobuses y no lo es para los pasajeros? ¿qué diferencia hay? en igualdad de precios nosotros hemos calculado hemos estado echando en vista todas las líneas hay líneas por ejemplo que vienen de Pamplona, Boróño, Madrid o Irum que tiene en las licitaciones para las empresas para este tipo de empresas autobuseras pues les 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 dicen que ahí pues son cerca de un millón de pasajeros desde Irum 600.000 desde Pamplona etc y en cualquier caso son pues 5 horas y media en estos trayectos pasando al autobús pasando al tren pues evidentemente esas 5 horas se pueden ahorrar 2 ¿vale? nadie dice que sea un ave pero que puedes ahorrar 2 horas si lo calculáis más o menos nosotros básicamente es eso lo que hemos expuesto y creemos que está bastante fundamentado son datos reales no nos hemos sacado nada debajo de la manga las circulaciones de las empresas privadas no las han facilitado ellos mismos faltaban las de renta que han salido en el estudio Ineco que han salido a reducir en el estudio Ineco tenemos las circulaciones de pasar por la Nacional 1 que son visibles aunque y además la licitación para los autobuses que se han dado por ejemplo en distintas plazas bueno lo que sí que nosotros somos una plataforma que aglutina somos alrededor de unas 8 o 9 personas luego tenemos mucha más gente que nos ayuda pero en principio somos desde Burgos hasta Seguría y hasta y hasta Madrid y nuestros contactos directos son con gestoras y con coordinadoras para el desarrollo aquí en Madrid estamos muy en contacto con Garcigna ¿vale? que es básicamente aglutina a todos en Segovia estamos en contacto con Codince que aglutina a unos 111 pueblos y bueno en Burgos pues tanto en Aranda como en Burgos Capital pues somos nosotros pero bueno como ya somos la tercera yo creo que estamos un poco más la idea de tener una presencia pues está bastante más difundida así que me gustaría poneros un vídeo de nuestro Facebook si hay aquí un poquito vale que básicamente en la revista comentar que el esfuerzo de la jornada que fue de 3 días se grabó y se está en Youtube entonces cómodamente puedes verte la jornada de los 3 días con la vez que quieras que eso es un tema que se les ha dicho ¿no? la jornada de marzo de este año de la plataforma no tenéis una demanda tampoco de pasajeros bueno no pasa bajar bajar de Aranda a Madrid con el tren en Targo ponían los perros de punta la línea ha tenido velocidades de hasta 140 kilómetros por hora y era más rentable poner esa línea de 140 kilómetros ahora mientras todos los o sea hubo un plan que se llamaba el plan de Guadalorce para que os entréis el plan de Guadalorce infraestructuras que no hay 3 directos los 3 directos ahora mismo son trenes como el de Madrid Burgos Madrid Burgos por Aranda y en esta línea evidentemente está cerrada sin embargo en las otras dos que hay creadas tienen tren normal tienen AVE tienen autovía y si lo hago nosotros pues aquí nos ha invertido en duro bueno en cualquier caso nosotros si se puede si lo hago nosotros tenemos desde Aranda os animamos a que nos sigáis en Facebook y sobre todo que os pongáis en contacto con nosotros porque necesitamos la verdad lo que necesitamos realmente es pues hacer un poco más de piña porque nosotros sí que hemos estado reunidos ahora mismo hemos estado reunidos con partidos políticos pero claro nos hemos dado cuenta que hay diputados aquí que no que no tienen ni idea de lo que le pasa a la niña en Madrid y en Segovia nosotros nuestra función principal ha sido llevar este mensaje que estamos diciendo a vosotros a todos que todos sepan exactamente la utilidad nuestra intención es llevarlo a los corredores europeos pero nos hemos dado cuenta que básicamente nos hemos dado cuenta que hay diputados aquí en la Sierra de Madrid bueno en la Sierra de Madrid en la Comunidad de Madrid que hay bastantes y en Segovia que no tienen ni idea de lo que pasa pero a ver sino que yo salgo no 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 que no 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 Gracias.